Nosotros estamos trabajando con los estudiantes de la Tecnicatura en Bibliotecología de segundo y tercer año en un trabajo interinstitucional con la Universidad Nacional de Río Cuarto y con la Biblioteca Popular Santiago Coronel. Los estudiantes hacen distintas actividades para servicio, digamos, de la Biblioteca Popular y a su vez, a ellos les sirve también como un aprendizaje para su futura profesión. Los chicos lo que hacen es lo siguiente, hacen la tarea de expurgo. Entonces, van revisando el material para ir dándole lugar a la estantería a material nuevo. Esa es la actividad que se está haciendo en este momento. ¿Qué ideas también proponen los estudiantes para innovar en esta actividad y mejorar la biblioteca? Bueno, en el tiempo que hemos estado acá, los chicos sugieren, por ejemplo, organizar de otra manera el material, o sea, ir haciéndole movimiento al fondo documental que tiene la biblioteca, o también dan ideas de si es necesario que ese material continúe a la vista, o puede ser pasado a la parte del archivo. Eso es lo que va surgiendo a la vez que van trabajando, digamos. Cuando nosotros iniciamos en este proyecto, somos alumnos de segundo y tercer año, como comentó hace unos minutos nuestra profesora Paula, llegamos con la expectativa de pensar que tendríamos mucho menos material del que nos encontramos. Realmente nos sorprendió la cantidad de material, pero necesitábamos hacer una limpieza, un expurgo, que es el que se llama propiamente en las áreas de bibliotecología, para poder organizar esta agente de estanterías. A su vez, tenemos muchos proyectos pensados para realizar a lo largo del transcurso de lo que queda de este año y seguirlos el año que viene con los estudiantes de segundo año para unir a la comunidad, lo que sea la vecinal, con las bibliotecas. Así que hay proyectos desde el área de literatura, para poder salir a atraer a la gente, a los usuarios, a que concurra la biblioteca. ¿Es significativa esta experiencia para ustedes como estudiantes de tener este tipo de prácticas? Totalmente. Nosotros, como te decía, estamos transcurriendo ya el último año. Y esto es la práctica, la práctica viva. Totalmente inspiradora en el sentido de que estar en unión con la comunidad también transforma. Y esta es una experiencia que yo creo que podemos decir que es transformadora para todos. No solamente para los estudiantes, por las experiencias que vivimos, sino también, por ejemplo, para el barrio. Transforma. ¡Gracias! ¡Gracias!